Solo yo sabe lo que tiene pa' mí Y ahora dejo cada cosa que viví Nunca perdí, siempre aprendí Y ahora decí Y ahora, es mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora Una soja que a mi cuello decora La chanta que quería, de pibito tengo toda Y ahora, es mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora Una soja que a mi cuello decora La chanta que quería, de pibito tengo toda Nunca perdí, siempre aprendí Vuelo por encima del barrio como un narco Nada de coja la vida que me dio te loco Lo que llevo mi talento fue mi alfón Fuimos pobres pero chica rico el corazón Vuelo por encima del barrio como un narco Nada de coja la vida que me dio te loco Lo que llevo mi talento fue mi alfón Fuimos pobres pero chica rico el corazón Solo yo sabe lo que tiene pa' mí Y ahora dejo cada cosa que viví Nunca perdí, siempre aprendí Y ahora decí Y ahora, es mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora Una soja que a mi cuello decora La chanta que quería, de pibito tengo toda Y ahora, es mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora El que sabe, sabe Una cabrera DJ Ella en Remix La chanta que quería, sabe Una cabrera DJ Ella es la manera quereen Gracias.